Música Hay música en tu voz Hay música en tus manos Son dos labios de miel Dos colares en manos El supero son tus ojos soñadores Luz de luna, tu sonrisa sin igual Te muestran en dolor Y siento por tu encanto Felicidad y amor Temor de amarte tanto Eres maravillosa Vida consentida Porque tú eres una vida Toda gran ilusión Yo quiero de ti La llama en que se genera el sol Sentida temblorosa en emoción Si tu costa la piel que comenzó Y la tienes tú El rullo subiendo una canción Y por eso la estás entre ti Para el grito de tu encanto Mi amor Tengo español en mi amor Felicidad y amor, temor de amarte tanto Eres maravillosa, vida con sembridad Porque tú eres la vida de una gran gracia Lo quiero de ti, la llama en mi crece que me da razón Sentirte temblarosa de emoción Si tú no estás aquí en mi pobreza Vida tienes tú, en la religión de una cancillón Y por eso eres tan cerca de ti Ante el caso, te muestra el dolor Te siento por tu encanto Felicidad y amor, temor de amarte tanto Eres maravillosa, vida con santidad Porque tú eres la vida de Maracruz y yo No, 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 no ¡Gracias!